El señor de los cielos Para nosotros está más que claro que ustedes los mexicanos son la autoridad en este negocio Sobre todo tú Por eso te llaman el señor de los cielos Fuiste ese pionero que abrió la ruta aérea Colombia-México-Venezuela Por supuesto Hay que darle crédito a los compañeros de la FARC y también a los amigos de Cuba Ahora mi reina, pero pues los colombianos quieren sacar de la jugada Así es Te confirmo que el cabrón de Quesada te quiere a ti y a cualquier otro mexicano fuera de ese negocio ¿Y tú? No, yo no Por algo estoy aquí, internada en esta p*** selva Yo pienso que sin ustedes los mexicanos no podríamos hacer nada Por algo les acabo de salvar la vida Ándele, ya estamos hablando el mismo idioma Es por eso que en mi caso particular y también en nombre de todo el generalato que represento Confirmo nuestro interés en seguir en la negociación, en seguir en el business Estamos muy interesados y por supuesto, también en el coltano José Tomás Yepes No, no, ya no siga Es obvio que esta es mi cara, pero no reconozco ninguno de esos nombres Es una bendición que estés vivo, así que no te desesperes Discúlpeme De verdad lo siento mucho Lo que pasa es que trato de esculcar en mi memoria y no encuentro nada De verdad lo siento Bueno, pero tanto nombre con tanto pasaporte no debe ser para nada bueno tampoco Ya espere Usted ya habló con las autoridades Yo tendría que avistar a las autoridades ¿Y eso es lo que va a hacer? Sí, a todo mundo le interesa el coltano Incluso le interesaba a tu comandante, al difuntito ese, ¿no? Pero pues, a mí le interesaba más el uranio, ¿no? Se lo vendía a los iraníes Y pues quería hacer, creo que bombas atómicas, ¿no? Para extinguir la humanidad Pero sabes que yo no le entro a esas mamadas Ya Veo que tienes muy definidos tus principios, tus ideales Claro, a mí no me gusta jugar con las esperanzas y las ilusiones de las personas Así como tu revolución, ¿no? Que enriqueció a muchos políticos Y a toda la gente moriéndose de hambre Sin ofender, supongo Bueno, pues si vamos a hacer negocios, pues hay que hablar derecho, ¿no? Y en cuanto vayas a México, pues te atiendo como te mereces Va Y tú, Uris, ¿escuchaste, no? Toma nota Que ya sabes cuál es el próximo viaje que vamos a hacer En cuanto termino unos negocios aquí Y me lanzo para mi tierra El brazo de Leandro Quesada llegó hasta allá Y pues tengo que ir a hacer unos ajustes Quesada dice que no fue él Él dice que no tuvo nada que ver en ese enfrentamiento En ese atentado que te hicieron a ti Ni tampoco a tu familia Y no sé por qué, pero yo le creo Claro que si ustedes quieren, pues yo les averiguo un poco más ¿Cómo no hubiera sido Quesada? Si después de lo que pasó en su rancho Tiene razones suficientes para hacer lo que hizo Pero no fue él ¿Algún otro enemigo poderoso en Colombia? Sí, ya, un montón ¿Sí? Pero ya te lo sigue presentando, no te preocupes Todo esto es lo que tiene controlado Casillas Sí, sí, cabrón ¡Qué raco! Pues controlado, controlado no tanto Pero sabemos que tienen unos M's Que controlan la Buenos Aires e Iztapalapa También tienen unos Maras en Tepito Y las doctores Pero no son tantos como para no poderlos borrar, cabo Pues tráete unos buenos matones de Colombia Para fumigar esta plaga Le vamos a dar un bimba a Casillas Y le acabó el imperio, papá Quiero que le salgan enemigos del inodoro Quiero que le entre miedo a ese mal parido ¡Vamos! Gracias por ver el video.